Miren esta hermosura que se llama Negación Fría, es el nuevo fusil de pulsos de la temporada que en realidad ni siquiera lo he probado y ni siquiera lo he farmeado. Estas son las ventajas que te salen en el pase de temporada cuando llegas al nivel 45, así que cualquier persona lo puede tener, es gratis. No seas tan crédulo, Mcfly. Bueno, este Dutz tiene busca cabezas, los disparos al cuerpo con esta arma aumentan los daños de precisión durante un tiempo breve. Y momentos en, al causar daño con esta arma su estabilidad aumentará. Igual y está decentillo Dutz, pero vamos a ver que pedan. Bajo calibre está muy bien y de hecho estabilidad está perfecto porque tienes momentos en y aparte estabilidad. Recibieron un buff los fusiles de pulso de alto impacto y este es uno de alto impacto. Tiene disparos lentos muy dañinos, entonces necesitamos atinar nuestros disparos a la cabeza para que de verdad se sienta el poder de esta arma Dutz. Así que vamos a aprender a usarla juntos, papus, venga. Arenas. En Destiny hay mucha arena. Qué bonita, nada más, gracias Dutz, gracias. Sí está muy bonita. ¡Vámonos! Vamos a capturar. ¡Ay, güey! Bueno, a ver. Es que ese ratito traía Blink, Dutz. Y no mames. Mira, por allá van a empezar a salir. Me gusta la mira que tiene, fíjate. ¡Ay, güey! Es que dispara bien lento. Buena, papura. Llevas la ventaja de zonas controladas. ¡Oh, my! Oye, es que como tiene mucha estabilidad. Tenía la vez de sujeto. Oye, oye, oye. Como tiene mucha estabilidad, la ráfaga no se separa mucho. Entonces, puedes dar disparos críticos más fácil y más seguido. Entonces, ¡guau! No me imaginé que estuviera tan chido. Bueno, a ver, tenemos Heavy. ¿Qué tenemos de Heavy? ¡Oh, una espada! Bueno, a ver, aquí vas a correr. Mira aquí. ¡Oh, perro! ¿Dónde estás? ¡Ja, ja, ya te vi! ¡Y! ¡Ah, perro! Aquí vamos. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero creo que van a salir por acá. Entonces, vamos a hacer un flank. Aquí. ¡Ay, no! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey, ay, güey, ay, güey! Me está gustando, pero... No sé, siento que necesito acostumbrarme un poquito más porque... No lo hago. ¡Ay, güey! Es que... Siento que necesito disparar más rápido, güey. Dispara bien lento de amadres. ¡Ah, bueno, pavs! Pues me está gustando mucho. Igual y con el rol correcto, esta madre puede ser letal. ¡Ay, güey! ¡No manches! No me imagino de verdad lo que puede llegar a ser esta arma con el rol correcto. Ahí va a salir alguien. Es que de verdad es muy sencillo dar los disparos. Mira, ya sale alguien. ¡Ay! ¿Quién vino? Pedazos de idiota. Mira, no tengo miedo. Se te va a acabar el super, papus. Te vas a morir. Vamos, papus. Dude, esta va super muerta. ¿Dónde estás, pedazo de animal? Una vez perdida. Una jugada ofensiva. ¡Una perra! Capturada. Buena jugada ofensiva. ¡Ya las tienes! Ahora defiéndelas. ¡Órale, no manchen, dudes. Esta cosa con el rol adecuado puede estar super mamona, dude. Super mamona, de verdad. ¡Vete al chorio! ¡Qué idiota estoy! Estoy yo, papus. Estoy yo muy bien. ¡Oh! Muy buena, cabrón. Me está gustando mucho este fusil de pulsos, papus. Creo que voy a buscar hasta el cansancio del godrol porque de verdad, de verdad me está gustando. Es la primer partida. Ya estoy hasta la madre. ¡Chingadas, vergas! ¿Dónde están, perros? Buenas dudas. Allá había alguien. ¡Ay, ese, güey! ¡Eso! Oye, está muy genial. En serio, me está gustando muchísimo. Mercurio, el lugar de los Vex y de los sueños rotos. ¿Por qué creen que estoy aquí, Ray? ¿Por qué no saliste? ¿Tienes miedo o qué changos? ¿De qué tienes miedo? Nadie te puede hacer daño ahí. ¡Ay, güey, ay, güey, ay, güey! Dude, ¿de verdad te mató? Bueno, a ver, aquí me recupero y le parto a su madredón. ¡El enemigo capturó las... ¡Bye, have a great time! ¡Ay, pinche granada estúpida! Bueno, a ver. Está muy padre el fusil de fusión. Esta es la conclusión a la que he llegado al utilizar la negación fría. ¡Bye, have a great time! Está muy padre este fusil de fusión. Bueno, a ver, van a salir por allá. ¡Ay, güey! Ah, creo que alguien más... ¡Quítate, cabrón! Creo que alguien más le hizo daño, güey. No me creería si te lo dijera. ¡Ay, güey! Tus rivales lograron ventaja. Mis rivales son hotos, Shaxx. Míralos, míralos. ¡Qué bueno está este fusil de fusión! Mira ya, vamos a darle ese güey. ¡Ah, changos monos! Bueno, a ver acá. ¡Ay, ese pendejo! Bueno, maldita sea, hice una baja. ¡Ay, güey! Muy bien, Lutz, gracias. Cinco minutos. Toma, viacho. ¡Muere, perra! Bueno, ahora, allá. Lutz, por favor, de este lado. ¡Ay, qué maldita sea! Se ve, venía con la descontentía. Bueno, a ver, ya tenemos amo de nuestro fusil de fusión. Digo, de nuestra fusión. ¡Imbécil, te crees muy gracioso! ¡Ay, vamos, vamos! No, voy a esperarme a que alguien haga su super. Creo que van a venir a arriba. ¡Híjole, paps! ¡Oh, rayos! Bueno, al menos le hice algo de daño. ¡Venga, papús! ¡Hay que ganar! ¡Ay, qué maldita sea! Lo que pasa es que es esta partida la que no nos ha beneficiado. ¿Por qué en realidad está chido? Mira, o sea, ya tengo calibración cinética en dos partidos. ¡Qué maldita sea! ¡Ay, güey! Bueno, muy bien. Para empezar, no sé qué rol sería muy bueno, pero este que me tocó, ese que viene por default, está muy chido. En serio, está muy, muy bueno. Cuando la ráfaga se pega, cuando la ráfaga no sale desviada hacia un lado o que se abre mucho con cada pequeño disparo, los fusiles de pulsos son increíbles cuando puede pasar eso. Y este es uno de ellos. El escarabajo, güey. ¿Vieron al escarabajo? ¡Qué asco! A defenderlas, amigo escarabajo. ¡Vamos! Toma, pinche. Ahí va el escarabajo, pelotero. ¡Eh, chola, verga! ¿Va a saltar a alguien? ¡Ay, no, 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 no. Muy buena, papus, muy buena, papus. Allá creo que sale alguien. ¡Ay, es que creo que están muy lejos! Ni de pedo les doy, ¿qué onda? Yo pensé que sí tenía mucho más alcance, pero la verdad es que no tienen mucho que diríamos. Bueno, a ver. ¡Ay, pedazo de animal! ¡Híjole, sí me dio! Bueno, a ver, aquí va a salir. ¡Materra! ¡Ay, todavía estoy supresado! Suprimido. Deprimido. Muy bien. Era la única manera que tenía de detenerlo y pues funcionó a la perfección. ¡Vámonos! Cuidado, papus. Muy bien. ¿En dónde están? Es que... ¡Toma! ¡No mames, Dios mío! ¡Ay, güey! Oye, yo no lo maté. ¡Qué pedo! Ya. ¡Ah, va a salir el pedo en medio. ¡No! ¡Changos, hermanos! ¡Bye, have a great time! ¡Japerre! Mira, por ahí ya salen. ¿Por qué no salen, enemigos? No ven que no me puedo acercar mucho con este pichis fucil de pulsos. Y que ya no quiero usar mi fucil de fusión. ¡Ay, güey! Bueno, hay que ir a matarlo. Muy bien. Creo que podemos agarrar heavy. ¡Rápido! Ok. Ahora vamos acá. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ja! ¡Ja! ¡Hei! ¡Oh, mabía, chu! No sé por qué vine a agarrar heavy tan desesperadamente. ¡Ah, ya sé por qué! ¡Oh, rápido! ¡Perros! ¡Ay, no, 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 no. ¡No, no, 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 aquí se avienta una granada me va a meter el jaja, muy bien bueno, ay, perdón, perdón, titán perdón, somos titanes solo corremos, güey, cállate por aquí ahí atrás, papu ok, no me dio hijo de tu perra si lo mató, güey bien, está bien, ni siquiera había visto dónde se había metido para dispararles en B y manchen, de verdad me gusta oh órale, no, no, no oh, estas enemigas no pises, no pises buena, papus, buena oh, perro a ver, ven, papus, no te vayas no mames, ven vete al megachori ojo está bien, güey estoy tu pinche hilaguecillo hoy vámonos mira, aquí voy a poner esta barricada voy a agarrar este güey acá zona A perdida muy bien ay, es que creo que hay alguien por aquí si ya, güey zona B capturada la ventaja en zona se escucha hoy y una ganadería hijos de su pinche oh, maldita sea así lo iba a matar al perro infeliz pero me la pelé muy gacho pero mira, nos está yendo muy bien con este fusil, dudes de verdad este pulso es peorro muy bien, dudes muy bien ganamos oh, ese güey le hubiera podido dar pero estoy bien inveso vámonos ya se acabó el video cámara un sujeto capturó siete veces bravo gracias a ti ganamos, cabrón mira, estamos otra vez con el amigo escarabajo pobre cosita fea bueno, vamos a capturar y vamos a ver un putazo ¿qué me ves, estúpido? qué putazo ves hola ay, es que me acaba de mandar solicitud papu, un abrazo ya se me quitó mi puto plan auxiliar, güey ¿por qué no te acercas? no sé eh, maldición oh, esta granada me va a venir dando, güey y no mames bueno, a ver, ahí está el capo Ezio gracias ya, gracias papu te amo ay, no capturé pensé que ya íbamos a capturar mira, ya hay alguien oye, está muy chida esta cosa ahí va a salir alguien mira, vamos a aventar eso ahí oh, buena ay, güey miren aquí hay alguien no mames, no mames, ven pero ya haberlo visto ahí oh, ven del choni ven no, no, no es que aquí me van a matar, güey, a huevo ay, güey toma aquí voy a usar mi super toma, bitch oh muy bien aquí sale alguien aquí changos, manos, changos, manos ah changos, malditos, manos bueno, al menos me quité el pinche super, güey muy bien no, dude oh, un legacillo por ahí ay, güey bueno, aquí van a tratar de aventar una granada zona C, perdida zona B, perdida ven ven enemigo tus rivales lograron ventaja destruyela toma, perra no van a venir por allá toma, perra inmunda asquerosa y ruin ay, güey ay, cabrón mira, apenas nos dan no, güey está bien, güey está bien bueno, aquí van a salir por creo que aquí oh, pendejo no, hombre uy, güey un legacillo por ahí o algo así chinga nadie te quiere, güey te aborrecen todos es tu mamá, güey especialmente tu mamá no tiene idea de cómo desperdició su pinche vida con un pelmazo como tú asqueroso y ruin pero oye tranquilo, viejo cuidado ya, papu se va a asomar lo está bien, perdón ah bueno, a ver vamos acá ¿a dónde crees que vas, pedazo de animal? y, papu no mames no puede ser, güey a ver, cabrón ven, no, güey esos son mamadas es verdad mejor se puede bueno, a ver aquí no lo culpo, la verdad con ese bar toma, toma güey tienen un chorro de lag no manchas eso eso ah, muy bien toma, perra ese güey se lo está llevando a la chingada oh, vamos sale en la madre ese güey toma muy bien oh, esa granada si van a salir por allá los perros ese güey de la pisísima de la montaña a veces son muy hot mira otra rocha de 10 muy bien órale toma no, me maté yo solo pero vamos ganando hijos de su ping muy bien ganamos ganamos pedazos de animales ya hombre ya le estamos hallando la arma así que vamos a darle vamos a darle chingada pues hasta ahorita si me está gustando mucho honestamente me están gustando mucho con todo defender territorio pero bueno voy a ir a mira fui el único que fue fíjate 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 navega ay te voy a no capturar bueno de nada teammates de nada órale no, no, no no vengas no vengas mira aquí vamos a aventar eso ah perro con qué me toreé güey que raro muy bien ahora creo que van a salir por aquí vamos a ver de aquí ah perre ay no ok, ok bueno vámonos para acá que viene el sujeto de aquel lado ay es que se haga para enfrente pavs desde allá con la última palabra bueno fíjense que está muy decente con dos disparos a la cabeza o sea con dos ráfagas completas eso es la oye soy yo quien está capturando no mames toma una perra y otra y otra y otra una perra zona B perdida ahí van a salir o por A huya o por A huya o por A huya o por A huya están están hay no lo ves ¿qué pedo? ¿qué pedo? ¿dónde están perros? son muchos muy bien gracias ¿qué pedo? bueno se murió quiero verlo ahí en el killfit está bien güey te mueres te mueres pendejo güey te mueres ¿ves? pichi ¡eh! quiero ver besuquis ¿verdad por allá van a salir? ¿verdad? van corriendo con la escopeta Dudes eso no se hace todo el mundo sabe eso chingar Dudes de verdad me gusta mucho esto ni laggy pero todos traen escopeta ¿o qué onda? por eso van perdiendo el engacho aquí por contrario no manó pero ya güey es real que no lo maté ya las tienes ahora defiéndelas oh muy bien es que necesito usar esta cosa pin ah qué bueno es ilusión hello viachu aquí toma por C por aquí oh no puedo creer Dudes de verdad es muy muy buena esta cosa muy bien voy a capturar Dudes de nada pedazos de idiotas una perra muy bien ahora creo que salen ahí rápido oh bueno muy bueno muy bien güey nunca están al pendiente de esos pinches mamadas o qué eh mira mis teammates no se preocupan por capturar güey ¿por qué habría de hacerlo yo ahora? por vámonos toma 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 jajajaja por allá va a salir un pobre sujeto invísimo híjole otra vez tú cabrón rápido chajajajaja nooo a ver aquí vamos a darle a este güey toma perra a ver ¿por dónde van a salir estúpidas? ay de verdad está muy padre esto me van a ir por acá atrás jugada ofensiva del enemigo toma ay qué padre de verdad está muy padre me está gustando mucho por acá toma pendeja lo bajaron con madre muy bien oh no hombre güey y es el que va mero arriba güey es que el lag los ayuda un chorro no manches no manches jajajaja 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 aquí va a salir se ve oh perro hijo de tu madre jajajaja jajajajaja jajajajaja jajajaja jajajaja hombre pampus que les puedo decir si no la tienen vayan a conseguirla no está difícil además es gratis consiganla la grita sea, Dots tiene un armazón de alto impacto, esto significa que dispara muy 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 lento, pero hace muchísimo daño, entonces los pocos disparos que das tienen que ser críticos para que de verdad funcione bien esta madre con este rol no es particularmente difícil acertar los disparos críticos y pues en realidad no está muy difícil de usar me gustó muchísimo, es increíble Dots que con dos ráfagas puedas hacer la baja, no manches, yo pensé que eso nada más con cargador mortal se podía pero no, aquí está la maldita negación fría y de verdad, de verdad, me gustó mucho y voy a tratar de conseguir un mejor rol, en cuanto a dificultad Dots fíjense que no está muy difícil si atinas tus disparos críticos, en eso radica su dificultad, yo le doy dos estrellas porque si requieres dar disparos críticos, pero no es muy difícil que digamos dar disparos críticos, papus para hablar del mejor rol, de verdad que necesitaría tener otras armas porque este rol se me hizo muy muy bueno, pero no se me hace que sea el mejor, si tuvieras algo que te dé estabilidad o alcance aprovechalo, de verdad, de verdad aprovechalo, modificadores Dots claro que contrapeso de culata les va a ayudar a que no se desvíen tanto los proyectiles, es una ráfaga de tres disparos y cuando tienes más estabilidad se juntan más los tres disparos, es como un fusil de fusión Dots que disparas con más estabilidad y se separa menos el proyectil, entonces si tienes más estabilidad, esta madre te va a servir muchísimo, obras maestras yo digo que estabilidad o alcance están perfecto, en serio que sí, y pues esta fue la negación fría papus, esta arma de verdad me encantó y le voy a poner un 9 para recapitular, esta arma se me hace muy 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 buena, como puedes matarlos muy eficazmente, como no necesitas munición especial, su uso es muy sencillo, no es muy difícil usarlo y aprovecharla y aparte la puedes conseguir gratis, por eso le pongo un 9 a esta arma, me gustó muchísimo, igual y si encontramos un buen rol, si encontramos un godrol puede llegar a 10 a esta arma y pues bueno papus fue un honor de verdad que me hayan acompañado hasta el final del vídeo, de verdad de verdad muchísimas gracias, no tienen idea de mucho que significa para mí que se hayan quedado todo este tiempo, y papus consigan esta madre, de verdad me gustó muchísimo y papus, espero que tengan un excelente día y espero veros muy pronto, cuídense mucho, bye